por las escaneadas pueden terminar como mariah carey y como terminó pues les cuento que está siendo demandada por uno de sus ex guardaespaldas primero por el pago de una deuda y segundo porque el señor afirma que ella lo acoso sexualmente le pegó la como demanda él dice que ella lo llamó a decirle que por favor subiera a su habitación para que le ayudara con unas maletas que tenían que viajar si ellos estaban en cabo san lucas méxico un lugar donde según la prensa mexicana ella asistía mucho de vacaciones por allá hace como unos 20 y pico años cuando la novia de luís miguel o cuando salió con luís miguel bueno el cuento fue que él subió a la habitación y que ella lo recibió con una batica transparente y abierta y no y que insistía en que él no se fuera pero entonces ya empezó como un rifi rafi que ya como que se puso ahora y le dijo nazi porque el tipo es casmito se llama michael anhelo el caballero pues están demandando la por 200 mil dólares exactamente hablaron con la gente de la empresa los señores estos de tmz que son unos genios de la farándula ya en eeuu y en efecto es una empresa que ya contrató desde el 2015 pero desde entonces a la fecha tiene una deuda como de doscientos veintiún mil dólares que solamente tendría que pagar el hombre dice que no está contento con esa cifra lógicamente él quiere sacar de mucho más plata la señora que ha producido mucho dinero con su carrera profesional durante más de 30 años más cantante pero además hay otra cosa y es que hablaron los abogados de las partes y si están tratando como de conciliar antes de ir de pronto a un juicio si logran conciliar seguramente con una sufra una cifra mayor pues la vaina terminaría y pero si no irían a los estrados judiciales pero es la estúpida es más más estúpida de la señora más estúpida usted lo recibe marralla con una bata transparente pero por dios yo no pero será que uno si está de ganosos ahora que pero no te vayas yo creo que una mujer como mariah carey sale y se consigue lo que quiera una cosa es que uno vaya y visite a carlos y le salga a una bata transparente ya uno lo piensa pero mariah que esa mujer es mire esa mujer es de ese tipo aclaro que hay hombres que no les gusta ese biotipo de mujeres porque ya es más o menos con la cita gracias el bombón y se es como el estilo de un saludo para carina garcía no es más o menos como el biotipo de castillos y carina castillo es como carina algo así como decía alguien conocer algo así ese tipo de biotipo de mujer pero además de eso que tiene una una voz espectacular y una mujer que pues si puede tener en cuanto tendrá 48 años pero sigue estando espectacular y que una la demanda por acoso sexual eso sí ya me parece la tapa increíble es como que lo acosa uno sabe y le voy a demandarla porque no a mí me han demandado pero no por acoso sexual a ella